Más o menos la clase grabada va a ser de 30 minutos, porque estuvimos haciendo la meditación. Desbloqueamos el círculo, las muñecas. Entrando en calor, abro y cierro las manos con fuerza, hipopresivos y yoga. Estamos haciendo, combinándolo. Y entrecruzo los dedos de las manos, exhalas. Y no lo arriba, y abre el torso, extiendes. Miras el cielo, estiras. Ahora, llevo la energía al campo electromagnético y me tomo de las manos por detrás, y abro el pecho, miro el cielo, alargando todo, exhalas. Deja las manos ahí, barbilla el asternón, despega el torso, el cuello, relajas. Inhalo y abro el anteciendo, miro hacia el entrecejo. Y barbilla el asternón, despegas por detrás. Inhalo, abre el pecho, miro hacia el cielo, alarga todo. Y una más, despegas. Y acariciendo las piernas, bajo, despegando todo por detrás. Exhalas, palmas al suelo, la cabeza cuelga, estirando de las cervicales. Inhalo, miro el entrecejo, peso en las manos. Y punta y talón. Punta y talón, pon peso en las manos. Y vamos a llevar una pierna lejos atrás, luego la otra a la tabla más alta. Apoya bien las manos, bien las manos, flexiona los brazos, las dos piernas atrás. Y miro lejos hacia el cielo, a la cobra. Empuja el suelo, muy bien. Apoyo los dedos de los pies y subo a la postura del perro boca abajo. Respira, alarga el torso, estira más. Respira profundo. Uno, respira más. Mula, banda activa, budiana, banda. Flexionas. Miro, te vuelo entre las manos. Y camino o salto entre las manos. Otra vez a la postura de la pinza. Miro, el entrecejo, frente a las piernas. Exhalas, saca todo el aire. Y empuja y subes vértebra por vértebra. Extiende lejos los brazos hacia el cielo. Llevo la energía al campo electromagnético. Inhalo arriba, lejos los brazos. Extiendes. Palmas al suelo otra vez. Relajamos, soltando el peso del cuerpo. Exhalas. Bien apoyadas las palmas del suelo. Relaja una rodilla, relaja la otra. Suelta el peso de la cabeza, que te ayuda a estirar. Despega los hombros. Relájate más. Una despección más. Acariciando las piernas, subo, subo, subo. Inhalo arriba, lejos los brazos otra vez. Y me tomo una muñeca. Extiende lejos de lado. Alarga, estira, suelta. Cambio a otro lado. Alarga, estira, suelta. Y una más. Relaja, estira, suelta. Y una más. Relaja, estira y suelta. Llevo la energía al campo electromagnético. Abro el pecho. Miro hacia el cielo. Y barbidas esternón. Palmas al suelo. Despego homóplatos. Y abro hacia el cielo. Lejos. Las palmas hacia arriba. Palmas al suelo. Despego homóplatos. Relajamos la cintura. El círculo. Relajamos. Acá me sentí o contrario. Relajamos. La cadera. Y acariciendo las piernas, vamos a hacer las respiraciones aquí. Cosa hacia afuera. Barbidas esternón. Exhalas. Saca todo el aire. Inhalo cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Suelto. Recupero. Una más. Inhalo cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Retengo. Una pierna y adelante y otra atrás. Desbloqueamos en círculo. Relajando. Abre espacios. Y cambio en sentido contrario. Desbloqueas. Relaja los hombros. Suelta tensiones. Un peso más. Y cambio de pierna. La que está atrás, para adelante. Desbloqueamos haciendo círculos. Relaja lumbares. ¿Duele algo? Respira ahí donde te duele. Relaja, estira, suelta. Y cambio en sentido contrario. Desbloqueamos. Relaja, estira. Genera espacios en las articulaciones. Y me subo, aprovechando que estamos aquí, arriba de la pierna que tengo adelante, con el antebrazo. Y extiende el otro brazo y extiende el otro brazo por encima de la cabeza. Súbete a la pierna, Monse. Y extiende el brazo. Alarga el torso. Estira más. Miro la palma que está arriba. Una respiración más. Bien. Subes. Giraron los pies y vamos a la diosa. Talones hacia adentro. A lo largo de la esterilla. Bien. Abre, estira, despega. Abre el pecho. Muy bien. Las manos miran hacia la cabeza. Ahí. Y vamos hacia el otro lado. Me subo arriba de la otra pierna y extiendo lejos en diagonal. El antebrazo. Extiende lejos. Miro la palma que está arriba. Abre el torso. Recuerda, estás absorbiendo la energía del universo. Muy bien. Estira, despega. Suelta. Una respiración más. Y vuelvo al eje a la diosa. Abre. Respira profundo. Suelta tensiones. Unas pesas más. Vamos a ir. Giramos hacia un lado. Hacemos el guerrero uno. Hacia el lado corto de la esterilla. Guerrero uno. Alarga el torso. Estira más. Bandas activos. Unas pesas más. Barbillas el esternón. Vuelvo a la diosa. Vuelvo a la diosa. Abre. Estira. Espega. Relaja. Muy bien. Sienta. Respiración. Deja los pies ahí. Giramos los pies. Vamos hacia el lado corto de la esterilla. Al guerrero uno del otro lado. Estira. Espega. Suelta. Relaja. Y vuelvo a la diosa. Respira profundo. Vamos al otro lado. Corto de la esterilla. Las dos manos al lado del pie. Talón arriba. Abre. Estira. Espega. Relaja. Bandas activos. Mulavanda. Una banda. Y empuja el suelo. Y vuelvo a la diosa. Muy bien. Estira. Espega. Suelta. Relaja. Lumbares. Relaja hombros. Barbita un poquito hacia el esternón. Eso. Y alarga la columna. Muy bien. Marichel. Y cambio a otro lado. Talón arriba. Abre. Estira. Espega. Las sensaciones en la cadera. Muy bien. Una respiración más. Y subo a la diosa otra vez. Sienta la respiración. Bien. Quédate en la postura de la diosa. Con las piernas ahí. Y las manos miran hacia el suelo. Como si salieran raíces de las manos. Bien. Deja que la energía salga hacia la tierra. Y ahora sube los brazos. Y la energía va hacia el cielo. Unimos cielo y tierra. Bandas activos. Respira profundo. Y ahora las manos van a ir entre los pies al suelo. Los talones hacia afuera. La cabeza cuelga estirando las cervicales. Estira las piernas. Bien apuntadas las manos. Y el torso quiere ir hacia la línea de las piernas. Exhala. Respiración profunda. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhala. Relaja los hombros. Y exhalas. Una respiración más. Y exhalas. Una más. Alarga el cuello. Y exhalas. Una más. Y exhalas. Me tomo de la cintura. Y subo vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra. Extiende lejos los brazos. En direcciones opuestas. Y muy bien. Me tomo de las manos por detrás. Entrecruzadas por detrás. Abre el pecho. Y bajamos. Desbloqueando. El torso baja. Piernas extendidas. Y las manos quieren ir hacia el suelo por detrás. Miro la panza. Alarga el torso. Estira más. Respira profundo. Despega homóplatos. Una. Respeso más. Y como si te estiraran de las manos hacia arriba. Empuja sobre y subes otra vez. Muy bien. Y desde aquí arriba. Brazos en direcciones opuestas. En cruz. Bajamos. Una mano va hacia un pie. Exhalando. Y el otro. Rápido. A un pie. Muy bien. Al otro. A un pie. Al otro. Abdomen hacia adentro. Para soltar bloqueos que puedan haber en la espalda. Muy bien. Me tomo de los dedos gordos. Miro el entrecejo. Muy bien. Y presiono el torso a la línea de las piernas. Exhalas. Siente la respiración completa. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Relaja el cuello. Una. Peso más. Me tomo de la cintura. Empuja sobre y subo. Muy bien. Ancho de hombros los pies. Entre sí. Las manos miran hacia abajo. Y los codos hacia atrás. Sí. Si quieres mirar para aquí. Y el torso va hacia el peso hacia los dedos. Bien. Exhalas. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo el cerebro. Contraigo el abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Bien. Suelto. Recupero. Una respiración más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo el abdomen. Abro costillas. Tuvo hacia arriba. Retengo. Retengo. Suelto. Soplo dos con fuerza. Soplo dos con fuerza. Soplo dos con fuerza. Suelto. Calciendo las piernas bajo. Flexiona las piernas. Cosas hacia afuera. Me subo arriba de las rodillas. Y exhalas. Aquí las vamos a hacer otra vez. Recuperamos un poco. Y ahí va. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo el abdomen. Abro costillas. Todo hacia arriba. Retengo. Soplo dos con fuerza. Soplo dos con fuerza. Suelto. Recupero. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo el abdomen. Abro costillas. Tuvo hacia arriba. Retengo. Suelto. Recupero. Una más. Inhalo. Cuatro. Soplo dos con fuerza. Contraigo. Contraigo el abdomen. Abro costillas. Tuvo hacia arriba. Retengo. Suelto. Inhalo arriba. Alejo los brazos. Tomo una muñeca. Extiendo de lado. Estira. Estira. Despega. Estira. Hacia arriba. Cambio a otro lado. Arriba. Lejos al cielo. Sube. Despegando de lado. Muy bien. Y me tomo la muñeca del otro lado. Cruzo. Despegando. Cruzo una muñeca hacia adelante. Y luego de lado. Y la cabeza va en el sentido contrario. Despego. 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 Cambio. Me tomo la otra muñeca hacia adelante. Y despega. Despega. Muy bien. Despega. Y entrecruzas abajo las manos. Las manos. Y abro y miro hacia el cielo. Relaja. Envía la energía aquí a la tiroides. La cabeza hacia arriba. Lejos. Garganta. Abres. Y volvías a esternón. Despega. Las cervicales. Inhalo. Y abro adelante. Miros el cielo. Y volvías a esternón. Despegas. Inhalo. Las manos hacia abajo. Abre. Extiende. Y despega. Me tomo de los hombros. Y hacemos círculos. Con los codos. Despegando. Tomo platos. Abro el pecho. Respira profundo. Y cambio al otro lado. Desbloquea. Observa cómo están las cadenas musculares. Y cambio. Abro. Y extiendo hacia atrás. Despego. Miro hacia atrás. Relaja el cuello. Y vuelvo al eje. Cruzo al otro lado. Estiro y despego. Y vuelvo al eje. Estiro y despego. Y vuelvo al eje. Estiro y despego. Y extiende los lados. Miro hacia el cielo. Abro el pecho. Abro el pecho. Una vez más. Y me tomo la cabeza por detrás. Y miro hacia el cielo. Estirando las cervicales. Giro la cabeza hacia un lado. Despegando. Y abro el otro lado. Despegando. Las fascias. El tejido conectivo. Y despego del lado. Estira. Y cambio a otro lado. Estira. Y despego. Me abrazo la cabeza. Me dejo caer hacia abajo. Abdomen hacia adentro. Exhalas. Abre. Estiro y despego hacia un lado. Las fascias. Van desactivos. Y abro estiro y despego hacia el otro. Relajando. Abro estiro y despego hacia un lado. Y abro estiro y despego hacia el otro. Despegamos. Despegamos. Y suelto las manos hacia el suelo. Miro hacia adelante. Y ajusta el torso hacia la línea de las piernas. Exhalas. Miro la panza. Vamos a poner las dos manos debajo de los pies. Haciendo mudra. Y miro la panza. Larga todo. Estira más. Relaja los hombros. Relaja el cuello. Bandas activos. Absorbes energía del universo. Una respiración más. Y me entomo de la cintura. Y empujas el suelo y subes vértebra por vértebra. Extiendo lejos hacia el cielo. Y me entomo de la cintura. Llevo la energía al campo electromagnético. Exhalamos. Muy bien. Vamos a hacer el árbol. Muy bien. Me subo. Equilibrio. El pie a la ingle. Te sostienes ahí. Y abre espacios. Conectas con el corazón. Los chakras alineados. Extiendo lejos hacia el cielo. Y llevo la energía al campo electromagnético. Exhalando. Cambio a otro lado. Me subo. Me subo. Palmas juntas. Conectando con el corazón. Y extiendo lejos los brazos hacia el cielo. Alarga. Estira la columna. Siente la energía. Y llevo la energía al campo electromagnético. Y a la tierra también. Conectamos con el corazón. Muy bien. Cruzo al otro lado. Me subo. Río la otra pierna. Bien. Me tomo de la rodilla. Me abrazo de la rodilla hacia el pecho. Rodilla al pecho. Sostengo ahí. Respira profundo. Relaja el tobillo. Y cambio a otro lado. Muy bien. Me subo. Flexiona bien. Flexiona la rodilla. Subo la rodilla hacia el pecho. Muy bien. Equilibrio. Unas presas más. Cambio. Caerciando las piernas. Bajo, bajo, bajo a las rodillas. Hacemos unos círculos con las rodillas. Relajando. Juntas las rodillas. Relajamos. Y cambio a otro lado. Relajamos. Respira. Abre. Muy bien. Hacemos un poco de masaje. Muy bien. Llevando energía que puede estar bloqueada hacia los pies. Subo a los ganglios linfáticos. Vuelvo a llevar la energía hacia los pies. Mandas activos. Subo a los ganglios linfáticos. Y una más. Desbloqueas. Y vamos al suelo. Vamos a ir a cuatro patas. Rodillas al suelo. Ahora adelante extiendo. Miro hacia el cielo. Rodillas al suelo. Cuatro patas. A la postura de la vaca. Miro hacia el cielo. Empujo atrás. Miro la panza y despega todo. Respiración completa. Inhalo. Abro adelante. Extiendo. Miro hacia el entrecejo. Y flexiono. Empujando al suelo. Miro la panza. Larga todo. Estira más. Respiración completa. Inhalo y abro adelante. Extiendo. Miro el entrecejo. Y me quedo con la columna neutra. Llevo el peso a la izquierda. Piesma derecha atrás lejos. Abre. Extiendo lejos. Empujo al suelo. Y una mano hacia el cielo. Abro, abro, abro despegando. Y cambio. Otro lado. Cruzo. Relaja el cuello. Extiendo. Y abro el lado. Muy bien. Alarga el torso. Empuja el suelo con la mano. Y abre el pecho. Miro hacia el cielo. Y desarmo. Vamos a la postura del niño. Me siento los talones. Frente al suelo. Alarga la columna. Respira profundo. Suelta tensiones. Siente la respiración. Miro entre las manos. Y alarga los brazos. Lejos, lejos, lejos. Abre. Espacios en la articulación de los hombros. Una vez más. Vuelve a bajar la cabeza. Relajando el cuello. Y ahora vamos a hacer un masaje. Abre las rodillas entre sí. Un masaje al cuello. Y nos pasamos energía en la cabeza. Desbloquea las cervicales. Recorriendo. Círculos. Círculos. Círculos desde la séptima cervical. En la base del cuello. Subimos hacia la base del cráneo. Le decimos al cuerpo que esté tranquilo. Que todo está bien. Todo es perfecto. Mientes calma. Relajación. Energía positiva. Círculos. Y envíale a tu corazón. Energía positiva. Vamos a hacer las respiraciones aquí. Vamos a poner las manos debajo de la frente. Respira profundo. Saca todo el aire. Y exhalas. Inhalo. Cuatro. Sopla dos con fuerza. Contraigo el suelo perico. Contraigo el abdomen. Abro costillas. Tuvo hacia arriba. Retengo. Suelto. Suelto. Una más. Inhalo cuatro. Sopla dos con fuerza. Contraigo el suelo perico. Contraigo el abdomen. Abro costillas. Tuvo hacia arriba. Retengo. Suelto. Una más. Inhalo cuatro. Sopla dos con fuerza. Contraigo el abdomen. Abro costillas. Tuvo hacia arriba. Retengo. Suelto. Muy bien. Hacer colesión de brazos a las rodillas. Hacer colesión de brazos a las rodillas. Y con una mano empujo a su lado. Caigo de lado. La cabeza. Cuerda. Estirando las cervicales. Respira ahí. Empuja el suelo. Empuja el suelo. Con la mano opuesta. Relaja el cuello. Relaja las mandíbulas. Y cambio a otro lado. Cruzo. Y despego. Alarga el torso. Estira más. Siente la respiración. Deja que la energía circule por espacios en el cuerpo que pueden hacer energías bloqueadas disolverse. Y me quedo en el eje. Me vuelvo a pasar energía en la cabeza. Relaja los hombros. Alarga el torso. Respira profundo. Bandas activos. Una vez que son más. Caminamos con las manos. Apoya los dedos de los pies. Empuja la cara hacia atrás. Al perro boca abajo. Empuja el suelo. Estira. Espeja. Suelta. Relaja. Siente la respiración. Uno. Espeso más. Y llevamos la rodilla derecha entre las manos. Luego la otra para sentarnos. Y vamos a la postura de la nave. Muy bien. Siente la respiración completa. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Una más. Y exhalas. Me tomo de los dos gordos. Me cuelgo de los pies. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Y exhalas. Y abro las piernas entre sí. Abro, 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 abro. Y bajamos sin hacer ruido. Palmas al suelo. Muy bien. Sentadas. Ahora. Palmas al suelo. Y subo arriba de una cadera. Piernas abiertas entre sí. Me subo arriba de la otra. Muy bien. Las manos por delante. Al suelo. A un lado. Despego. Las piernas extendidas. Al otro. Así. Muy bien. Y me subo arriba de un lado. Y me tomo del pie. Que los dos brazos cuelgan dejando caer el torso hacia este lado. Desbloqueamos a un lado y al otro como si fuera un columpio. Las cadenas musculares se estiran con el mismo peso del cuerpo. Me ayuda a estirar. Abrir y soltar. Cambio a otro lado. Caminando con las manos. Me subo arriba de otra cadera. Empuja el suelo. Y despegas. Muy bien. Respira profundo. Relaja los hombros. Alarga el torso. Estira más. Siente la respiración. Una respiración más. Y caminando con las manos. Vuelvo al eje. Baja. Primero baja el abdomen. Hacia adelante. Luego el torso. Luego la cabeza. Exhalas. Abre. Estira. Espega las inserciones. Y caminando con las manos. Subo. 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 Y vamos a. Me tomo de las roditas por detrás. Pie con pie. La mariposa. Abre. Estira. Espega. Relaja. Siente. Agarra respiración. Despegación. Un. Despezo más. Relaja el cuello. Relaja los hombros. Relaja la garganta. Y vamos a la postura de la tortuga. Los pies hacia adelante. Pie con pie. Acariciendo las piernas. Bajo. Despegando el torso. Hacia adelante. Exhalas. Pie con pie. Muy bien. Un. Despezo más. Abdomen. Tórax. Clavículas. Y exhalas. Permite que el peso del cuerpo te ayude a estirarte más. Relaja los músculos. Abre espacios. Con la respiración. Y vamos al suelo. Muy bien. Una mano. Empujas a un lado. La axila cae sobre la rodilla. La cabeza sobre el hombro. Y descansa ahí. Suelta el peso. Relaja todo el cuerpo. Y cae del otro lado. Empujas. Te subes arriba de la otra cadera. Desbloqueamos del otro lado. Exhalas. Mandíbulas relajadas. Garganta relajada. Hombros relajados. Estamos generando nutrientes para que nuestro sistema nervioso esté tranquilo. Y nuestro sistema inmunológico esté bien. Nuestras hormonas. Bien. La química positiva del cuerpo se active a través de la relajación. Me quedo en el eje. Y ahora la frente vuelve a presionar a los talones. Descansa ahí. Respiración completa. Abdomen. Tórax. Cavículas. Y exhalas. Y exhalas. Respira profundo. Y exhalas. Acarizando las piernas. Subo, subo, subo. Hace un poco de presión en las piernas. Y desbloqueamos. Llevo la energía hacia los pies. Subo los gandos linfáticos. Llevo la energía hacia los pies. Abdomen hacia adentro. Subo los gandos linfáticos. Y acariciando las piernas. Bajo el torso al suelo. Relajamos aquí. En el suelo. Palmas en cruz. Rodillas juntas. La espalda en el suelo. Muy bien. Llevo las rodillas hacia un lado. Estiro y despega de lado. Relaja todo. Exhalas. Inhalas. Cruzo el otro lado. Y exhalas. Despegando. Ahora espacios. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Exhalas. Y me quedo en el eje. Me tomo la cabeza por detrás. Y relaja el cuello haciendo un poquito de automasaje. Dicimos al cuerpo que esté tranquilo. Que todo está bien. Todo es perfecto. Bando es activo. Relaja todo. Abdomen al centro. Contraigo. Miro la panza. Y abres. Inhalas. Exhalas. Contraes. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Bandos activos. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Una más. Y exhalas. Abraza la cabeza. Estiro de lado. Despegando. Y vuelvo al eje. Estiro de lado. Despegando. Y vuelvo al eje. Y estiro. Despegando. Una más. Y me quedo en el eje. La cabeza en el suelo. Con una mano te vas a hacer energía en la frente. La otra por detrás. En la base del cráneo. Y le decimos al sistema nervioso. Una vez más. Que esté tranquilo. Que todo está bien. Todo es perfecto. Y generamos así. Química positiva. En el cuerpo. Y. Muy bien. Palmas debajo de la cadera. Flexiono las rodillas. Extiendo las piernas. Flexiono. Extiendo. Flexiono. Extiendo. Una más. Flexiono. Extiendo. Flexiono. Extiendo. Una más. Flexiono. Extiendo. Flexiono. Extiendo. Una más. Flexiono. Extiendo las piernas hacia arriba. Rotillas hacia el pecho. Empuja. Sube. Rotillas hacia la frente. Y posturas invertidas. Y exhalas. Y exhalas. Y extiendo las piernas lejos. Hacia el cielo. La postura de la vela. Y rodillas hacia la frente. Y extiende por detrás. Vamos al suelo. y lento bajo. Vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra. Y me abrazo a las rodillas. Suelta todo el peso del cuerpo. Descansa un instante. Te permites este momento de calma, tranquilidad y relajación. La primera pregunta. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Aum, Aum. Aum.